Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú Todo lo que sueño es delicia, delicia para ti Pienso en la más tierna caricia, quedarte con amor Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos Y así decirte que estemos toda la vida labios con labios Alma con alma, todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos Y alma con alma siempre, sí, sí Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú Tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos Y alma con alma siempre, sí, 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 sí Gracias por ver el video.